El lunes 30 de septiembre, el Papa Francisco anunciará la fecha de la ceremonia de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. De acuerdo a lo anunciado por la Congregación para las Causas de los Santos, ambos serán canonizados el mismo día en Roma. También se conoce que la canonización tendrá lugar en 2014, pero no se especificaron más detalles. Curiosamente, la persona que más datos ha aportado ha sido el propio Papa Francisco. En el vuelo de vuelta desde la JMJ Brasil 2013, el Papa dijo a los periodistas que el día elegido probablemente sería el 27 de abril de 2014, festividad de la Divina Misericordia. De esta forma, las autoridades italianas podrán trabajar con tiempo para acoger a los cientos de miles de peregrinos que se prevé que lleguen a Roma para el evento. Para reconocer la santidad de Juan XXIII, quien convocó el Concilio Vaticano II, el Papa Francisco dio luz verde al proceso sin necesidad de un segundo milagro. Por tanto, Juan XXIII será declarado santo con un solo milagro atribuido a su intercesión. Juan Pablo II fue beatificado tras la curación milagrosa de una monja francesa que padecía Parkinson. Será canonizado gracias a otra sanación inexplicable, la de una mujer de Costa Rica que se curó de un aneurisma cerebral gracias a la intercesión del Papa polaco. El milagro se produjo el 1 de mayo de 2011, el mismo día en que Juan Pablo II fue beatificado. Durante un tiempo se especuló con que la canonización se produciría en el invierno de 2013, pero el Papa Francisco dijo que no sería así porque para los peregrinos polacos podría ser peligroso conducir por las carreteras heladas hasta Roma.